¡Únete a la familia Kids Heart! ¿Qué pasó, Tofu? Tía, hoy en la escuela nuestro profesor nos pidió que escribiéramos algo sobre el lobo. Entonces te toca escribir sobre un lobo. ¡Pero tía, yo no sé nada de cómo se comporta un lobo! Ven, déjame que te cuente una historia y así podrás entender cómo se comportan. El lobo y la grulla Un día, un lobo hambriento se estaba comiendo a su presa. Tan rápido que se le atascó un hueso en la garganta. Corrió por el bosque aullando de dolor. Por favor, ayúdenme. Les recompensaré generosamente. A cualquiera que me quite el hueso de la garganta. Una grulla que pasaba se apiadó del lobo. Aunque la tarea fuera peligrosa. La fe del profeta lo motivó a ayudar. Así que decidió ayudarle. Te ayudaré. Pero tienes que quedarte quieto. Miraré en tu garganta y luego te quitaré el hueso. Como había prometido, la grulla hizo su trabajo. Ahora dame mi recompensa. ¿Recompensa? ¿Qué recompensa? ¡Qué avariciosa! Tenías tu cabeza en mi garganta y en vez de comerte, te dejé ir ileso. Eso debería ser recompensa suficiente. ¡Vete o te aplastaré! La grulla se marchó decepcionada. Aunque se sentía feliz por haber ayudado a salvar la vida de alguien. ¿Qué has entendido de esta historia? Que no se puede confiar en las artimañas de un lobo. ¡Tofo inteligente! ¿Y ahora serías capaz de escribir sobre el lobo? ¡Sí, tía! ¡Sí, tía! Voy a ir al festival esta noche. ¿Más tarde esta noche? No es seguro que vayas solo, Tofu. Y yo no puedo ir porque tengo un examen mañana. Así que tú tampoco podrás ir. Pero Jack dijo que es seguro. Y Joe y Jim, todos van a ir. ¿Quién se lo dijo? Unos chicos mayores. No los conocemos. Estaban de visita desde otra ciudad. Esa no es la forma correcta de hacer las cosas, Tofu. A veces tienes que comprobar algunas cosas por ti mismo. Y ten mucho cuidado en quién confías. ¿Sabes lo que le pasó a Chicken Little y sus amigos? ¿Y qué fue lo que les pasó? Chicken Little A Chicken Little le gustaba pasear por el bosque. Un día, mientras paseaba por el bosque y miraba las flores y los árboles, una bellota cayó de un árbol sobre su cabeza. Oh no, el cielo se está cayendo. Debo correr y contárselo al león inmediatamente. Y así, Chicken Little empezó a correr. Por el camino se encontró con Henny Penny, la gallina. ¿Hacia dónde corres? ¿Está todo bien? Oh no, Henny Penny. El cielo se está cayendo y voy a ir a contárselo al león. ¿Cómo lo sabes? Me cayó en la cabeza y me golpeó. ¡Eso es terrible! Ven, yo también iré contigo. Debemos darnos prisa y contarle esto al león. Chicken Little y Penny Penny empezaron a correr. Mientras iban a donde el león, se encontraron con... Ducky Lucky. ¡Esperen, chicos! ¡Esperen! ¿A dónde van con tanta prisa? ¡El cielo se está cayendo! ¡Cayó sobre la cabeza de Chicken Little y vamos a contárselo al león! ¡Déjame ir contigo! ¡Vamos, vamos! Mientras los tres corrían, se encontraron con Foxy y Loxy. ¿A dónde van? El cielo se está cayendo. ¡El cielo se está cayendo! ¡Cayó sobre la cabeza de Chicken Little y hemos decidido ir a contárselo al león! ¡Sí, sí! ¡Hay que decírselo al león! ¿Pero sabes dónde vive? El zorro había señalado correctamente este problema. Ninguno de ellos sabía dónde vivía el león. ¡Sé dónde vive! ¡Vengan conmigo y les mostraré el camino! ¡Felices de haber conseguido ayuda, los tres dijeron que sí! El zorro los llevó a su propia guarida y les dijo que esperaran a la entrada mientras él entraba. ¡Esperen aquí! ¡Déjenme ir a hablar con el león primero! ¡Cuando esté listo para recibirlos, los llamará a todos adentro! Al cabo de un rato, Foxy y Loxy llamó desde adentro. ¡Adelante, amigos! Chica Little, Henny Penny y Ducky Lucky entraron. Pero nunca volvieron a salir. ¿Lo ves, Tofu? Siempre hay que tener mucho cuidado antes de seguir las cosas a ciegas. Sí, tía. Ahora comprendí la importancia de confiar en las personas adecuadas y de no creer en las cosas ciegamente. Esta noche me quedaré en casa y les diré a mis amigos que hagan lo mismo. ¡Nunca digas una mentira! Aquí está mi pintura de uñas roja favorita. Esta irá perfecta con mi outfit. Me ducharé primero y me prepararé. ¡Guau! ¡Este color es tan hermoso! Voy a pintar una manzana hoy con esto. Mis amigos se alegrarán mucho de ver mi cuadro. Estaba justo aquí. ¿Dónde está? ¿Cómo puedo extraviar mi pintura de uñas favorita? ¿Tofu? ¿Has visto mi pintura de uñas roja? No la encuentro. La guardé en mi cama. Mmm, no. ¿De qué hablas? Estaba en la sala completando mi tarea de arte. No tengo ni idea de tu pintura de uñas. Mmm. Ya que me mintió, le daré una lección. ¿Dónde está mi cuadro? ¿Cómo se lo enseñaré a mis amigos y profesores? Tal vez Dios me castigó por robar la pintura de uñas de tía. Pobre Tofu. No sabía que mintió y me lastimó por su alegría. ¿Puedo entrar? Quiero darte algo. Sí, por favor. Pasa. ¿Qué es? Lo siento. Tomé tu pintura de uñas mientras estabas en la ducha. La verdad es que el color me pareció muy bonito. Y quería pintar una manzana roja para mis deberes con eso. Lo supe cuando vi la pintura de uñas roja en el salón. Me quedé callada porque quería que te dieras cuenta de tu error y por eso te quité el cuadro. Me alegra que entiendas que me rompió el corazón, ya que era mi pintura de uñas favorita. Si alguna vez quieres pedir prestado algo a alguien, siempre debes pedir permiso primero. Así son los buenos modales. Siempre dirás, ¿me prestas tus cosas, por favor? Si la persona dice que sí, puedes tomarlas. Comprendí mi error cuando mi cuadro desapareció. Siempre pediré permiso, tía, antes de pedir prestado nada a nadie. Por favor, perdóname. Está bien, Tofu. Eres un buen chico. Y entiendes las cosas rápido. Lento y cómodo. Constante, gana la carrera. Lento y constante, gana la carrera. ¿Qué pasó, Tofu? ¿Qué es eso en lo que estás pensando? Sí, kia. No soy capaz de entender cómo una persona puede ganar una carrera siendo lento y firme. Hay una historia muy famosa detrás de eso. ¿Debería hablarte sobre eso primero? ¡Seguro! La liebre y la tortuga. Hace tiempo en un bosque, se estaba llevando a cabo una pequeña reunión de animales. ¿Sabes qué? Yo puedo ganar Link a todos en este bosque. Nadie puede derrotarme en una carrera. Sí, yo lo he visto correr. Apuesto que puede ganarle a todos en el bosque. De pronto, desde la multitud, escucharon a alguien riendo. ¿Por qué te estás riendo? ¿Crees que puedes derrotarme en una carrera? Podría no estar de acuerdo, señor liebre. Pero no puedo negar que no tengo miedo de competir con usted. ¿De verdad? Hagamos entonces una carrera y veamos quién la gana. Así que un día soleado, los animales se reunieron para la carrera. Todos estaban seguros de que la liebre iba a ser la ganadora. ¡Que gane el mejor! ¡El mejor soy yo! Dijo la liebre orgullosa. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos, viejucho! Te derrotaré en un segundo. ¡Vamos! La liebre corrió tan rápido que las cosas en el camino daban vuelta. Por su parte, la tortuga estaba corriendo también Pero tan lento Que incluso los caracoles lo adelantaban fácilmente De pronto, la liebre se detuvo y miró atrás ¡Oh, por Dios! A esa tortuga le tomará años llegar hasta este punto Así que voy a detenerme aquí y descansar un poco Cuando llegue aquí, ya habré descansado un buen rato Y lo volveré a adelantar en un segundo Mientras tanto, la tortuga lenta y firmemente Alcanzó el punto donde la liebre estaba durmiendo Muy silenciosamente, adelantó a la liebre Y la liebre no se percató de ese hecho De pronto, la liebre se despertó Por el bullicio de la multitud aplaudiendo a la tortuga ¡Vamos, tortuga, vamos! ¡Vamos, tortuga! ¡Oh, por Dios! ¿Cómo es posible? Me quedé dormido por tanto tiempo Que la tortuga ya va a terminar la carrera Corrió y corrió y corrió Pero para su desgracia La tortuga logró terminar la carrera Antes de que la liebre pudiera En la historia La liebre era muy arrogante Estaba muy confiada En que sin duda Derrotaría a la tortuga en la carrera Porque la liebre era mucho, mucho más rápida Que aquel pobre animalito Pero... Pero La liebre subestimó a la tortuga Y sucumbió a su propia y falsa confianza ¡Sí! Y por eso Una persona que piensa con calma Y no está muy confiada de sí misma Gana la carrera en cada aspecto de la vida La gente orgullosa No sobrevive mucho tiempo ¡Mmm! ¡Kia! ¡Mira! ¡Calificación perfecta en inglés! ¡Estoy muy feliz! ¡Oh! Eso es muy bueno, Tofu Pero eso fue solo tu primer paso Las pruebas finales están por venir Mejor que sigas estudiando ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Kia! Mi calificación fue perfecta en eso ¿Crees que necesito estudiar más para los finales? ¿No crees que pueda lograrlo aún Si no estudiara para ellos? Tofu No está bien que estés tan orgulloso De lo que eres y lo que has logrado Uno debe mantenerse humilde Para no tener que sufrir después ¿Sufrir? ¿Cómo? Ven, te contaré una historia El roble y los juncos Un alto y fuerte roble Estaba a la orilla del río Cerca de unas cañas Era un enorme árbol con un gran tronco Y cientos de grandes y fuertes ramas El roble estaba tan orgulloso Que solía alardear con frecuencia sobre su fuerza Soy tan fuerte y poderoso Nada puede derribarme Nada puede destruirme Al escuchar lo que el roble decía Las cañas no se resistieron Y le dijeron ¡Oh, poderoso roble! No estés tan orgulloso de tu fuerza Nada en este mundo es inmortal La modestia es la clave ¡Ja, ja, 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 ja! Pequeñas y débiles cañas ¿Qué saben ustedes sobre la fuerza Y sobre ser el árbol más fuerte de la selva? Burlándose de las cañas El roble se quedó allí orgulloso Cuando de pronto El viento comenzó a soplar Las cañas inclinaron sus cabezas Cuando el viento se hizo más fuerte Viendo esto El roble les dijo Ustedes son muy pequeñas y débiles El más leve viento las hace inclinar sus cabezas ¿Cómo podrían sobrevivir a la tormenta más fuerte? ¡Ja, ja, 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 ja! Pronto El viento se convirtió en un huracán Y el roble firme y orgulloso Siguió riéndose de las cañas ¡Oh, roble! Quizás seas grande y fuerte Pero no debes preocuparte por nosotras Inclinaremos nuestras cabezas En este poderoso huracán Y sobreviviremos Si tú sigues allí parado firme No podrás sobrevivir a estos vientos tan fuertes Y te partirás No, nada puede derribarme Soy el más fuerte y continuaré aquí parado Y nunca me inclinaré Sin importar lo que pase El viento se volvió El viento se volvió más furioso ¡Ah, no! ¡Esto no es posible! ¿Ves? Te lo dijimos Solo aprendiste una lección Mejor ceder cuando es absurdo resistirse Que resistirse con terquedad y ser destruido Y el árbol de rubles Se perdió en el agua Llorando en su propio orgullo falso ¡Kia! Creo que sé qué es lo que quieres explicarme No me dejaré engañar nunca por mi propio orgullo Y continuaré estudiando mucho ¡Bien, Tofu! Ahora vamos a seguir estudiando Para tus rimas Y cuentos favoritos Y más ¡Únete a la familia Kids Hub! ¡Suscríbete aquí!